Ha habido gala de la Federación de Asociaciones de Empresas de la Provincia de Alicante. Ahora les cuento los premiados, como ya hicimos un balance en la jornada de ayer, pero permítanme que me sitúe en la figura de una persona, lo digo muchas veces porque es verdad, es de bien nacido ser agradecidos. En la figura de Luis Moltó, que recibió el premio de honor Fundación Manuel Peláez Castillo. Luis nace en Cocentaina y se licencia en Empresariales. Además, tuvo la oportunidad de ser apoderado de la firma Moltó-Roch y Joaquín Moltó. Participaron en la gestión del grupo de empresas, llegando a tener más de 200 empleados. Luis también es fundador y socio director de Moivatec y socio del polígono industrial El Salgars, entre otros. Pero además, Luis Moltó fue fundador de esta empresa, de esta Federación de Empresas Familiares y colaborador de Fundesem. Un detallazo por parte de la gala que tuvo lugar en Elche. Maite es la presidenta de esta Federación de Empresarios y de Empresas Familiares, Maite Antón Puntés, a la que quiero saludar y darles siempre las gracias por su amabilidad. Asociación de Empresarios o de Empresas Familiares de la provincia de Alicante. Maite, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Paco, y además estoy encantada de nuevo de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Una magnífica noticia, es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo sé que no es fácil porque hay un jurado, hay muchas empresas, alguien tiene que llevarse el premio. Pero el detalle de Luis Moltó es todo un detalle de generosidad, de respeto, de admiración. No podía ser de otra manera, ¿no, Maite? Pues en efecto, lo has definido fenomenal. Tengo que decirte que es un premio, además, en honor a nuestro fundador Manuel Peláez Castillo, pues siempre recordado y admirado por nosotros, pues fue el visionario que trasladó la posibilidad de llevar a todos los territorios lo que estaba haciendo el Instituto de la Empresa Familiar con las 100 empresas más importantes de España. Y bueno, tal fue su ímpetu al defender el que se llevara esto a todos los territorios, que fuimos la primera asociación territorial de España. Y por eso tenemos además la particularidad de ser la única provincial. Todas las demás se crearon después y son de comunidad autónoma o región, en el caso de Murcia, por ejemplo. Y bueno, este premio, por ello, es muy importante y muy especial para nosotros. Y Luis Moltó, pues lo merece desde todas las ópticas. Primero por su espíritu emprendedor, por una trayectoria absolutamente diversificada empresarial. Luego, también por el gran papel que ha hecho en AEFA, ya que en efecto fue uno de los fundadores junto con Manuel Peláez Castillo. Así que imagínate la ilusión que para él ha supuesto. Ha estado prácticamente en todas las juntas. Ha sido, como él dice, el tesorero más feliz del mundo, porque afortunadamente AEFA, por eso es su prestigio durante estos 25 años, pues es una asociación independiente, autosuficiente, con unas cuentas claras, transparentes y saneadas. Y eso nos permite tener esa libertad para poder hablar en nuestro entorno y decir aquello que pensamos. Y él, pues es un valor seguro como persona, como compañero. Ha estado colaborando 10 años en Fundesen. Allí dicen que es como el disco duro de Fundesen, que se sabe toda la historia. Y bueno, todo lo que digamos acerca de él es una persona encantadora, siempre viendo cómo ayudar a los demás. Y ha sido, pues nada, para nosotros una satisfacción enorme darle este reconocimiento. Está claro. Un américo sentaina, sí señor Socarrat de la Terreta. Bueno, el premio de CaixaBank al Hospital Veterinario de San Vicente. El premio de la Diputación para Atlántica Agrícola, como les comentaba ayer. El premio de la Generalitat para el Grupo Asesor Ross. Y el premio de Honor Fundación Manuel Peláez Castillo, como decía para Luis Moltó. El escenario, el precioso municipio, la maravillosa ciudad de Elche. No faltó nadie a la cita. Maite, como presidenta, ¿qué valoración haces de la jornada? ¿Cómo la viste? Bueno, pues la verdad es que extraordinariamente bien por varias circunstancias. Sí que es cierto que tuvimos que, en fin, que vencer los elementos. La climatología, ¿no? Exacto. El evento estaba previsto en un marco realmente extraordinario y singular, que es el Jardín Huerto del Cura, bajo la palmera imperial, que es el centro de nuestro Patrimonio de la Humanidad del Palmeral, de uno de nuestros tres patrimonios de la ciudad de Elche del Palmeral. Y yo creo que es un orgullo para todos los alicantinos. Pero inexplicablemente, pues sabéis que ahora el tiempo está un poco loco, pues un par de días antes empezó a verse la posibilidad de lluvias. Estuvimos hasta esa misma mañana viendo la posibilidad de seguir en ese entorno con todo montado, pero bueno, con un equipazo que fue capaz de, manteniendo toda la hora y todo, hacer el montaje en el centro de congresos y allí nos trasladamos. A pesar de esto, fue buenísima todo el acto y la jornada, pues sobre todo porque los premiados son tres empresas y, como hemos comentado Luis, extraordinarios que además, ahora más que nunca, por una parte necesitamos precisamente premios y darnos moral en estas circunstancias tan duras que han pasado las empresas y que siguen pasando muchas, por momentos realmente difíciles. Y bueno, tuvo mucha resonancia también a nivel institucional. Tuvimos al presidente de la Generalitat, al presidente de la Diputación, a los rectores, al alcalde, en este caso, lógicamente, de la ciudad que nos acogía. Y bueno, pues así pudimos con ellos trasladarles muchas de las inquietudes que tienen las empresas familiares y los ciudadanos en general. Y luego, hay una cuestión muy bonita también, perdona, porque durante esta pandemia las empresas familiares una vez más han dado la cara. Desde un principio han transformado hasta sus modelos de producción, cuando no existía la posibilidad de tener todos los EPIs, las mascarillas, las batas, repartir de todo, o sea, desde elementos básicos, comida, etc. Y creo que es muy de valorar. Pero aparte, como no podía ser de otra manera, porque por mucho que pienses no encuentras una empresa o sea, que no haya colaborado especialmente en estos momentos, pues estas tres también tienen una relación especial con la pandemia. Y es porque, por ejemplo, el Hospital Veterinario San Vicente, que además tiene 72 años de antigüedad, pioneros absolutamente en temas de cirugía y cuidado, y bueno, pues es que la labor que han tenido las mascotas respecto a mucha gente que tenía que estar sola durante el confinamiento, sin el amor y el cariño de sus seres queridos, pues a nivel emocional las mascotas han sido muy, muy importantes. Oye, hay una cuestión que no desaprovechas la oportunidad, Maite, y me parece muy bien. Fíjense en un detalle muy significativo. Aprovechando que presidía el acto el presidente de la Generalitat, estaba también, como dice Maite, el presidente de la Diputación, los empresarios, pero fíjense en una peculiar actuación de Maite Antón. Mientras que Europa impulsan medidas que aligeran la carga tributaria en las compañías, en España no se hace lo mismo. Antón pedía a los representantes políticos que ayuden a las empresas familiares para que podamos seguir siendo ejemplo de creación de valor en el entorno y el sostenimiento de miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, reclamaba la presidenta, creo que lo hizo muy bien, la vuelta a la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones para todas las empresas, ampliándolo a las empresas con facturación superior a los 10 millones de euros. No perdiste la oportunidad, presidenta. Por supuesto, porque no tenemos que olvidarnos que son servidores públicos, que son nuestros presidentes y por eso les debemos un respeto, pero al mismo tiempo tenemos que reclamarles aquello que necesita la ciudadanía. Y en un momento como este, todavía se hace más patente el que la economía es necesario porque los puestos de trabajo es lo que a todos nos posibilita tener una vida, tener unas posibilidades de crecimiento. Y además generar esos impuestos que precisamente son imprescindibles para pagar a esos investigadores, a esos sanitarios, a esos educadores, que es tan importante la formación y la educación en una sociedad. Y todo eso se genera a través de la actividad económica y la actividad económica la generan las empresas. Y hay que intentar fomentar además con todo lo necesario el que las empresas puedan crecer, porque es un punto de debilidad que tenemos en nuestra provincia y que entre todos, tanto las administraciones públicas como el resto de los ciudadanos, nos tienen que facilitar las cosas, al menos no ponernos impedimentos para que ese crecimiento se realice y así haya más empleo, que es lo que genera esa alegría a todos. Valiente, sí señora, valiente, presidenta y valiente como ella misma. Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante. Una mujer que supo aprovechar el momento exacto para exigir a las autoridades lo que necesita el mundo de la empresa, crear y mantener puestos de trabajo. Si no hay más secretos. Maite, ha sido un placer, estaremos en contacto como siempre. Te agradezco tu amabilidad y siempre tu colaboración. ¿Algo más, Maite? ¿Perdón? ¿Algo más? Bueno, pues quería solamente, porque he hablado de una de las de la empresa y quería dos, la otra que ayuda tanto a la agricultura como es Atlántica Agrícola, porque tenemos que romper una lanza por nuestros agricultores, apoyarlos en este momento para una reivindicación justa y necesaria como es el agua en cantidad y a un precio asequible. Y el Premio de la Generalitat para Grupo Asesor Ross, que ya fueron pioneros dando a nuestra provincia algo que entonces no existía y era ese concepto de consultoría global. Y nada, pues estar muy orgullosos de nuestras empresas y dar un mensaje de ánimo y de optimismo en este esfuerzo que tenemos que realizar todos. Cuídate mucho. Enhorabuena, Presidenta. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Paco.